Master Hacks, noticias. Apple fabricará su propio auto eléctrico. Apple contrató a un ex jefe de diseño de la empresa automotriz alemana, Mercedes-Benz, y según los rumores, diseñarán y desarrollarán un automóvil para el año 2020. La producción del vehículo eléctrico de Apple se programa para el año 2020, y según las críticas, se trata de un objetivo agresivo para una empresa dedicada a dispositivos móviles con poca experiencia en la fabricación de vehículos. Sin embargo, se trata del mismo camino, cuando Apple en 2007 entró al mercado de teléfonos celulares con el Ipone, sin antecedentes en la industria móvil. El equipo de autos de Apple está compuesto por aproximadamente 200 personas expertas en la industria automotriz y en el desarrollo de baterías e iniciativas de robótica. En el proyecto estarían involucrados expertos como Juan Jungwirth, exdirector de investigación y desarrollo de Mercedes-Benz, también estará el exvicepresidente de diseño de Ford, Steve Zadesky, entre otros. Igualmente participará una compañía fabricante de baterías para autos eléctricos a 123 sistemas. El proyecto bajo el nombre de Titán, pretende diseñar y desarrollar un vehículo eléctrico, como lo ha hecho la compañía Tesla, al igual que Google. L L L